Bueno, pues no obstante, los intentos que se están haciendo desde esferas oficiales para tratar de disminuir o acallar la polémica en torno a la compra de terrenos a través de intermediarios para la empresa Toyota de la Paseo del Grande, estas siguen, las reacciones siguen, hoy por lo pronto hubo varias al respecto. Por ejemplo, mi compañera Carmen Martínez, que se encuentra aquí, atendió el día de hoy una conferencia. Fue Carmen, bienvenida, antes que nada. Gracias, de Delegados Federales, donde se habló del tema. Sí, hubo una conferencia de Delegados Federales, se reunieron con la Canadevi, también ahorita podrán revisar un poco más tarde la nota en el portal sobre esta reunión, que hay temas interesantes. Pero bueno, hablando específico del tema de Toyota, pues aprovechamos que estuvo el delegado de la SEDATO, Omar Conde, y bueno, el delegado del Secretario de Gobernación, Javier Aguirre Bisuet, para preguntarle, para preguntarles a ambos sobre este asunto de la compra de terrenos que hace el gobierno del estado a la empresa House. ¿Y la parte federal? Y la parte federal, claro, porque hay una intervención de una expropiación por 134 hectáreas, que hoy ya hizo ahí la aclaración del delegado de SEDATO y también Aguirre Bisuet, se deslindan de esta operación que ha hecho el gobierno del estado de la relación que pudiera tener con House. Ellos hablan en específico que, bueno, estas 134 hectáreas, la expropiación se hicieron, ellos mencionan de manera transparente. Y se está haciendo, en realidad aún no concluye. Sí, se está haciendo, todavía no concluye. Ellos mencionan que al menos en el ámbito local ya el trámite está concluido. Lo que falta es que se haga la publicación del decreto de expropiación en el periódico oficial de la federación para que ahora sí ya esté concluido el trámite. O sea, tendría que firmar el presidente, no se sabe si esto ya ocurrió, y luego publicarse en el área oficial. Sí, esto todavía no ha ocurrido, todavía no hay firma del presidente, se están haciendo las últimas revisiones en la SEDATO a nivel central y entonces sí podrán darse la firma de Enrique Peña Nieto y luego posteriormente la publicación de este decreto. Lo que llama la atención también aquí es, bueno, la postura de ellos diciendo nosotros es un tema aparte y la segunda postura de no explicar a cuánto se está pagando el metro cuadrado de cada uno de estos terrenos. Dicen que esta información será pública, se dará a conocer una vez que se publique el decreto, por lo pronto quisieron reservar el dato y, bueno, tuvimos ahí... Para hacer el comparativo con lo que estuvo pagando el gobierno del Estado, que es lo interesante. Claro, para hacer el comparativo con lo que pagó el gobierno del Estado y pues para ver si efectivamente se está cumpliendo con esto que aseguró Miguel Márquez Márquez en noviembre de 2015, de que se iba a pagar a 148 pesos el metro cuadrado, incluyendo pues el área de expropiación federal de terrenos ejidales. Todavía no dicen cuál es la cifra, solamente menciona el delegado de SEDATO, que es mayor que la de la que hace Linda Bin, que es quien hace el avalúo de estos terrenos de Caleras de Ameche. Si te parece, vamos a escuchar la postura que fijó Javier Aguirre Bisuet respecto a este tema. Correcto. No podemos hacer ninguna especulación a menos de que tengamos fehacientemente las cifras y las condiciones. La cantidad de hectáreas es la que le está señalando el propio delegado de SEDATO, pero no podemos afirmar otra cosa. La posición del gobierno del Estado en relación a las propias hectáreas que ellos están generando es un tema que nosotros no debemos ni podemos y mucho menos queremos hacer una opinión. Bueno, muy bien. No dijo mucho, pero bueno, queda claro cuál es la posición del gobierno federal, esperar a la expropiación. Y lo importante que me dices, Carmen, estos datos serán públicos. Sí, estos datos serán públicos. Ellos mencionaron que una vez que se publique el decreto, ellos podrán mencionar cuánto están pagando. Y bueno, lo único que comento que adelantaron es que es mayor al avalúo que se hizo. Seguimos que en la tesitura de que la información del gobierno del Estado sigue reservada, no se ha liberado, no se sabe cuánto se pagó por cada uno de los predios. Se sabe quién se compró nada más, la fecha de compra, pero no el precio, para tener un promedio por metro cuadrado cuánto se compró. Así es, no han dicho todavía el precio. ¿No se lo dirán a los diputados ya en corto o no? Pues ni siquiera eso con el informe que entregó Desarrollo Económico y la postura también que escuchamos el otro día de parte del secretario, decir que si querían información pues que fueran al registro público de la propiedad. Pues ahí está la poca transparencia, yo creo. Y en esta postura del gobierno federal es deslindarse y decir que una vez que se publique pues si darán ellos a conocer los datos. Carmen, hubo otras posturas. En esta ocasión las diputadas, porque fueron solo diputadas mujeres del Partido de Acción Nacional, también dieron una conferencia de prensa. Esto fue en Irapuato. Edith Domínguez, que está en la línea telefónica, estuvo ahí. Edith, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues ya como lo explicó Carmen, señor, en la línea de Irapuato estuvieron los diputados, dos diputadas federales y Alfonso Ruiz Chico, que es el secretario general de Acción Nacional. En tanto está Lorena Alfaro, la diputada federal irapuatense, comentó que además después del exhorto que realizaron el día de ayer las diputadas friistas, Yulma Rocha y Bárbara Botello, comentó que para que la Auditoría Superior de la Federación pueda actuar tendrán que revisar primero si hay recursos federales. Y además que la Auditoría Superior no va a actuar con un exhorto que los friistas deberán representar la denuncia ante el órgano, o de lo contrario solo será una llamada a Anita. Lo dijo Lorena Alfaro. Tenemos un video, ¿verdad, Edith? Un video del... Vamos a escucharla directamente, ¿te parece? Sí, claro que sí. Tiene que verse primero si hay la competencia o no para hacerlo. Y eso depende del origen de los recursos con los que se hayan hecho las operaciones de los actos denunciados. De lo contrario será solamente una llamada a misa, pero lo importante es que el tema a nivel local se esté atendiendo y si fuera el caso de una competencia federal, pues adelante. Yo creo que es correcto que pudiera darse la fiscalización sobre este y cualquier otro tema que pudiéramos tener. Yo creo que si fuera una llamada a misa sería muy sano que el gobernador Márquez, que es un hombre de voto, la escuchara. Y que además ha dicho siempre que es católico y le gusta ir a misa. Lo que se trata es de informar más allá de estos exhortos y estos planteamientos de los legisladores. Ojalá se produjera aquí en Guanajuato sin necesidad de ir a otras instancias. Edith, habló también la diputada Alejandra Gutiérrez, que es la coordinadora de la fracción panista en el Congreso de la Unión, la de Guanajuato. Así es, señor. Ella comenta que están abiertos a que se revise, que hasta audite que ya han comentado este asunto y que en determinado momento hay que sancionar a alguien. Se sancione, pero que no se especule antes de que todavía no concluye el proceso. Entonces, que ellos están abiertos, pero que se investigue primero y ya después se determine si hay alguna o no, alguna persona responsable para que se pudiera sancionar. ¿Un poco más de apertura? Sí, un poco más de apertura. ¿Te parece que lo escuchemos? Claro que sí. Lo delicado es que se aseguren cosas cuando ni siquiera ha iniciado el proceso o se ha culminado. Aquí lo importante es que se haga el proceso conforme a la ley y dependiendo de los elementos que presente el ente que está siendo auditado, pues ahí se determinará si hay o no hay. Si no, solamente son especulaciones, supuestos o de repente situaciones que se señalan... Bueno, habría que decirle a la diputada Alejandra Gutiérrez que hay una investigación periodística de por lo menos tres medios de comunicación, Zona Franca, Reforma y Animal Político, además de esta organización, mexicanos contra la corrupción y la impunidad, no son supuestos, no son invenciones. No son supuestos, además ya confirmado por la Secretaría de Desarrollo Económico ante el Congreso local, que son 259.99 hectáreas compradas de manera directa a JAOS, más otro tanto que se expropió. Así es, un intermediario. No es una especulación que exista esta empresa, ni una especulación la compra que hace el gobierno. El gobierno dijo que no iba a haber intermediarios, sí hubo intermediarios, es ese tema. Muy bien. Carmen, ¿algo más para cerrar? Pues vamos a seguir al pendiente de este tema, seguramente va a dar mucha, mucho más información al respecto. Entiendo que el punto de acuerdo de que planta una diputada y un barroche se presenta mañana. Esperemos, bueno, probablemente no reciba mucho, no reciba el debate que sería necesario. En San Lázaro no creo que les importe mucho y es posible que los panistas le hagan el vacío y solamente se bote y ya. Sí, pues vamos a ver qué pasa con este exhorto, que también se sumó Bárbara Botello, entonces vamos a ver qué pasa. Muy bien, muchas gracias, Carmen. Solamente...